Hola, hola chicas, bienvenidas a su canal Chelsea Loves Makeup y el día de hoy quiero compartir con ustedes como estilizo yo los pantalones rotos. Así que vamos a empezar con la blusa. La blusa es muy sencilla, es un color anaranjado sin mangas, de algodón, está la Kitty in Banana Republic. Me gusta mucho especialmente para los días ahorita calurosos aquí en el área de California. También me gusta que está un poco larga. Y ahora voy a pasar a los jeans. Y los jeans no están medio rotos pero no muy exageradamente, es algo muy normal. Los zapatos que estoy usando son unas wedges de la marca Kohl's que se vende aquí en los Estados Unidos, de la marca Candy, disculpen, que se vende aquí en los Estados Unidos en la tienda Kohl's. Son de un color piel, así que son muy versátiles y primeramente yo los estaré utilizando esta próxima primavera e invierno. Los accesorios que utilicé son muy mínimos. No usé algo muy exagerado ya que el tono de la blusa es muy chillante y los zapatos también tienen algo ahí de diferente, ¿verdad? Así que de arete solamente usé unos aretitos muy básicos, muy simples, unos studs de la Forever 21. Este collar también como con lagrimitas que adquirí en la Forever 21. Y este anillo ha salido en varios de mis videos. Este anillo de coctel. Y eso es todo. Eso es todo por este video y espero que les haya gustado este afet del día. Gracias. Hasta luego.